Ayer ya se veía venir con lo que fue el comunicado, el cruce entre Alberto Fernández, el Fondo Monetario, el argumento de que entre el gobierno y el FMI se iba a complicar todo. Y bueno, es lo que terminó impactando muy fuerte en los mercados hoy, lo vieron ustedes durante todo el programa. Y bueno, lo que ha generado es que se cambió el clima de la semana pasada. La semana pasada había un clima de acuerdos básicos para poder llevar esta etapa, que es complicada porque ni siquiera es una transición, sino que es una etapa preelectoral, hasta el 27 de octubre, con un poco más de certidumbre. No es lo que sucedió a partir de anoche, los mercados reaccionaron como reaccionaron, el dólar, lo que tuvo que gastar el Banco Central de las reservas, y el riesgo país que volvió a orillar los 2.000 puntos. La cuestión es cómo sigue políticamente. Se rompió ese clima a partir de un Alberto Fernández diferente. El que estuvo la semana pasada, el que estuvo en el seminario de Clarín, es un Alberto Fernández, un candidato que habló en términos moderados y de ayudar a esta etapa. Lo que sucedió a partir de anoche cambió completamente el clima. ¿Podría esto sellar o ponerle fin a lo que sobrevolaba, que era una especie de pacto tácito de gobernabilidad? Y esa es la sensación que da, ¿no? Ojalá no suceda, ojalá puedan encontrar de nuevo el clima que habían logrado a partir de los dos diálogos telefónicos que habían tenido y de estas declaraciones que habían ayudado, y de hecho los mercados estaban calmados. Pero lo que sucedió a partir de anoche, la frase vacío de poder, que algunos le adjudican a los burócratas del fondo, otros le adjudican al mismo Alberto Fernández, haberla mencionado, haber dicho que él no puede, como candidato que tiene hasta el 27 de octubre, involucrarse en negociaciones, lo cual es cierto, no puede, porque no es el presidente, ni es presidente electo, ni es nada, pero sí, esto cambió absolutamente el clima. Es cierto que él no puede involucrarse, pero él sabía que con estas declaraciones iba a pasar esto. ¿Por qué te parece que las hizo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué cambió esa imagen que vos decís que era de moderado a lo que pasó anoche, que no tiene nada de moderado porque sabía que iba a pasar este tembladeral? Lo que hubo entre el jueves del seminario y hoy, y anoche, es la marcha del sábado. La marcha del sábado... La no suspensión del juicio... Exactamente, en términos políticos fue la marcha el sábado, que el gobierno no la esperaba, no la esperaba en esa magnitud, que el presidente terminó allí en el balcón de la Casa Rosada. ¿Qué lectura hicieron de esa marcha como para que cambiara efectivamente? Mirá, yo lo que creo es que puede revitalizar al gobierno. Bueno, digamos, todavía el ánimo en el equipo de Alberto Fernández es que tenemos los números como para ganar con comodidad el 27 de octubre. Pero la marcha primero pone un punto de interrogación. Bueno, no está terminada, ¿no? Porque ahí hay una gente tratando de recuperar el ánimo. Puede haber enujado a Cristina Fernández. Revitalizado en lo político y puede llegar a plantearse en otros términos la disputa electoral. Y lo otro es lo que vos decís, ¿no? El fallo que complica más a la expresidenta, a Cristina. Y lo que vimos en el día de hoy es más el estilo de confrontación que quiere Cristina al estilo moderado que venía mostrando Alberto Fernández. Ahora, yendo a eso, ¿no es un poco un tiro por la colata en el sentido de que supongamos... Bueno, acá tenemos que poner un montón de cosas, entre paréntesis, no entre otras cosas, el bien del país, ¿no? Pero bueno, que por supuesto que es central y es lo que debería ser protagónico, pero hablemos en términos de estrategia política o estrategia electoral. No termina siendo un poco un tiro por la culata porque lo que demuestra es que de llegar a ser gobierno, de alguna manera el país termina siendo rehen de una...